Amigos, reciben el saludo cordial de estos amigos y servidores de siempre Esperando que se divierta Ya casi viene la coronación señores Saludos a la gente del FMLN que está por ahí también Don Sergio, buena onda, muy fino Por invitar a la Función Guanaca Es la Función Guanaca señores Muy fino la gente del FMLN Síguen las obras Don Sergio, síguen, síguen Así me gusta ver a gente bailando Las reinas por favor, a seguir bailando, seguir bailando Y nos vamos con la cumbia Que nunca pasa de moda Eso señores, a seguir bailando, a seguir disfrutando Para toda mi gente linda, ¿verdad? Es la función malaga, aquí en Mocagua Ay, qué rico, ay, 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 ay Saluditos a la gente que está en el Facebook, en el WhatsApp a esta hora también Nos pierde el tiempo, ¿verdad? Ay, qué rico, saludos a la reina también La gente del FMLN Ya ha venido Saludos a la gente de la imponente Skype también Para nosotros un placer estar con todos ustedes La cumbia está pues sana Para bailar con ganas La cumbia está pues sana Para bailar con ganas Rivo y yo, rivo y yo, rivo y yo Rivo y yo ¿Dónde están los cumbian peros de esta noche? Ay, rico, rico, rico Rivo y yo, rivo y yo Dame el sabor, mi función, Juanaca, con todo Dame el sabor, mi función, Juanaca, con todo Eso Ahí vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando, eso Negra, 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 tú si bailas con la Negra, 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 tú si bailas con la cumbia Y esta es la fusión, Juanaca, mami Con sabor Con sabor, con sabor a Con sabor, con sabor, mi Eso Sí Saludos a Pina Record que por ahí anda Arriba esa manito, arriba, 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 vueltecita, 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 vueltecita Que lo baila con sabor, dice Mucho usucha vale mi, cuña porque la cumbia emociona La cumbia es chienaguera, que se baila solo en sobra Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila aquí en Bocagua, Carolina y toda la zona La cumbia es chienaguera, que se baila solo en sobra Vamos a bailarla a cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos, miren homie, que ya no toma La cumbia se ataquera, que se baila sobre todo Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Ahí estamos calentando motores ya señores Recuerden que eso viene hasta las 6 de la mañana El estilo de Fusión Guanaca El ritmo de Fusión Guanaca Mi gente linda que ya empezó a bailar Los que ya empezaron a chupar también, saluditos Los que ya empezaron Dice Esos otros no paramos compadre, dice La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Estos besos que yo traigo, es el canto de mi cumbia Este ritmo de litoral, cosa norte de mi Colombia Calla azul, ritmo universal, es el canto de mi cumbia E-o, 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 e-o Y este es el sabor Con movimiento, bajo Ya seguimos, santo Y el homie Fusión Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Taca, 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 taca Fiu y yo, fiu y yo Y esa milita gente que ha venido lo que es a bailar y a gozar Y esa cumbia es para todos ustedes Y es que vengan a bailar con la fusión guanaca, mami Con todo, eso me gusta ver bailando, mi gente linda Así es Doy malito Y traemos de todos nosotros Dice Eso me gusta Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Don Sergio La belleza Eso, 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 eso Con todo lo hierro Pasen ya Pasen ya Hacen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Así me gusta ver mi gente linda De Moncagua disfrutando Bailando El sabor de la fusión guanaca Ya lo sabe Sofón Saluditos a mi mixerita Barney Está mandando por ahí con la mezcla Ay, qué rico Y saluditos especiales a toda la gente que se ha hecho especial Especialmente para toda la gente de Dicita Moncagua Don Sergio también ahí Muy fino, don Sergio Eso me llega ahí Sal, 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 sal Saluditos a mi mixer